98.5 de tu radio Salsol Eric Bacur Yamari Jali Warrington Estoy con Bete El jueves Y tenemos la visita De Una de las voces Más Más No, di la 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 ¿Ah? Di la La voz La voz Una de las voces No porque la voz La voz No, no No, no No, no No, no No, vacilando La voz Más importante Del merengue Puerto Rico Aquí está ¡Meglino de Dios! De la música tropical De la música como tal Porque yo canto balada De todo Cantar de todo De la música tropical Y No, tranquila Buen diente para la música Aquí está con nosotros Melina León Buenos días a todos Gracias muchachos Porque todo el mundo Te presentaron Las piernas más bellas Tú eres modelada de piernas ¿Verdad? Tú eres cantante Qué jodienda Es que he echado bien Es que he echado bien Perdón Pero es verdad Ay Melina no tiene filtro Me encanta Perdón Ay me encanta Pero oye Por fin vengo Porque siempre por teléfono Y se lo dije a Wilma Yo quiero ir Yo pensé que tú tenías Un problema conmigo Que no quieres venir Que no quieres venir Para nada Para nada Estamos bien Yo estoy bien Estoy contenta de estar aquí De verlos de nuevo Son muchos años Que los conozco Así que En contenta Y saludando a todos Los que lo escuchan Que son un montón de gente Seguro Melina Hace un tiempo Que no Es que me quedé Con lo que Me quedé La suelto Sin como el patio De la casa De la tranquila Hombre No no Bueno Tranquila Este Eh Ay dejéla vivir Ya Melina Dos caras Que es esto El nuevo disco Dos caras Esa es una producción Que está hecha Completamente con Canciones Compuestas por mí Y otros compañeros Era compositores Esa es la otra cara Por eso es que Se llama dos caras Además de que es el título De una de las canciones Y le pusimos dos caras Para que vieran las dos facetas No solamente la cantante Sino también la que compone Las canciones Ya yo había compuesto Antes de que me pregunte Ya es rápido Me estoy haciendo entrevista yo Sí, sí Ya yo había compuesto Se pregunta y se contesta Hazte un monólogo Si querés Vamos y te dejamos sola Es que es un personaje No, no Pero que ya yo había compuesto Canciones en otras producciones Desde mi segunda producción Pero en esta ocasión Al yo estar trabajando Con Peer Music Que es la editora Pues este Ellos me impulsaron O me dieron Me Me dieron el Qué sé yo El empujón Para Para poder escribir Y hacer Yo también te quiero dar el empujón Sí, tú quieres Sí Yo te lo doy Ay que te hubiera llamado Que romántico Yo te hubiera dado el empujón Hace años Qué solidario eres Mi amor Ay tan chulo Tú sabes cómo soy yo Claro, claro Si yo te hubiera dejado también Cómo es Yamari Qué bonito, qué lindo Hermoso, realmente hermoso Una solidaridad Hay un servicio voluntario Que quiere hacer A Yamari le dimos el empujón Sí, eso le hemos dado varias veces Sí, sí, sí No soy la misma De hace un año atrás Le damos el empujón todos los días Eso Tumba No ves esa sonrisa No ves que yo siempre me estoy riendo Mira, imagina Eso prácticamente es Por eso es que se llama Dos Caras ¿Tiene algún tipo de diferencia Esta producción a las anteriores? Tiene diferencias Que tiene cuatro Este Cuatro o cinco Este Es que estamos tan cerca Es la primera que yo tengo Uy, que estamos tan cerca Ajá ¿Qué te pasa? Podemos estar más cerca Si quieres Porque la mesa es tan finita Que yo me siento Que estoy frente a ti Ahí como Y Ali, Ali Te hay como una amenaza Te da miedo a Ali No, no Que son diferentes Te da miedo a Ali ¿Qué? Me da miedo a Ali Me da miedo a apretarlo Este Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos a Ali Echa, echa, echa Ali tiene esa cuestión Tócame, tócame Y Ali está más flaquito Me gusta como te ve Gracias, mi amor Gracias Mira, no Que son diferentes Diferentes géneros Diferentes géneros Tiene salsa, machata Merengue Y balada Qué bueno O sea, que casi siempre Uno pone berengue Y una balada O balada Pero en esta ocasión Es de todo un poco Porque son diferentes composiciones Que yo hice en el momento A lo mejor las hice No para mí exactamente Porque estaba escribiendo Y el Pure Music Quiso ponerlas todas juntas Yo escuché un tema De una novela hace poco ¿Cuál? No sé Escuché algo Y empezaron a meter las patas Es una novela No Ah, bueno Yo he estado en dos novelas Con Baño de Luna Y con la que estaba en el clon Que era ¿Qué será de ti? Ajá Que ahora la tiene Talía No sé Ah, ok, ok, ok Esa A lo mejor es que estás escuchando esa Pero esa Pero esa la grabaste tú primero La primera que talía ¿Cómo que se llama esa canción? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Esa canción es de Roberto Carlos Ok Y yo la hice Y esa canción gustó muchísimo Estuvo Estuvo pegada en su momento Y el clon la usaba Cada vez que ellos se recordaban Esa canción era la que ponían ¿Qué será de ti? Melina, ¿alguno de los géneros Te mata más o realmente Te llevas con todos? A mí me fascina Me fascina la balada Me fascina las baladas Esas fuertes cortavenas Que tú las puedas cantar Y las interprete Ese tipo de canción me gusta Yo soy bien romántica Bien sentimental Pero con mucha fuerza Me encantan las canciones Que tú puedas Jugar con el registro vocal Que tú puedas subir Que tú puedas bajar Que tú puedas llevar las emociones Cuando tú vas a un concierto Y tú sabes que esa canción te gusta Porque la parte que sube Se te paran los pelos Eso es lo que a mí me gusta Hacer cosas nuevas en las canciones Y ponerlas en un punto Donde Que sea el clímax Que sea el punto de explosión Me gusta como tú haces Con las manos así Clímax Punto de explosión Que sube Me gusta toda esa Gracias Yo pensé que está hablando Con Dr. Flex Con Dr. Klingax Si a mí me aguantan las manos Yo creo que yo me muero Por eso Y la cara de emoción Que ella pone Me encanta A mí de verdad Que me fascina La cara de emoción Me estás chavando De verdad No Es que te emociona Me gusta eso Porque me gusta Pero el merengue me fascina A mí me gusta Cantar O escuchar sus canciones Pues entonces tienes que ir a un concierto De verdad Pues yo voy a ir Yo voy a ir Para que me escuchen Pero tú crees que podemos explotar Con tanta gente ahí de frente Así Pero tú estabas ahí como Sabroso De verdad Yo siempre estaba así Estaba ahí como tirando Yo siempre